Francisco y Madero Una comunidad llena de historia, tradición y cultura Como parte del estado de Tlaxcala, la comunidad de Francisco y Madero se desprende del bello municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista fundado en el año de 1852 siendo la puerta de entrada de su cabecera municipal y cuna de nuestra bebida de los dioses, el pulque Nos recibimos de clachiquero, toda la vez de clachiquero de clachiquero andábamos, por eso ahora nos duelen las rodillas porque en este tiempo estaban las cebaderas de este pelo las cebaderas, el trigo y nos metíamos por donde quiera mojábamos hasta por acá todo esto y por eso sufrimos de las rodillas, toda la vez de clachiquero Francisco y Madero además contiene orígenes diversos que abarcan ámbitos desde carácter social, económico, político y religioso lleno de folclor y tradición Siendo una comunidad barroca, románica y de antigüedad se ha adaptado con gran decoro al urbanismo moderno sin olvidar sus raíces, mismas que provienen de manos de sus fundadores quienes gracias a las construcciones realizadas muestran el grado tan importante en su desarrollo y economía que muestran un cambio del entorno en el que actualmente se desarrolla una casita por aquí, otra por allá si querías ir con el vecino, si tenías que atravesar por aquí en medio de la jarillera casitas, el que tenía, ya tenía su casita de Tejamaní y como nosotros teníamos nuestra casita de Zacatón ¿Conoce usted el Zacatón? Sí Entonces de allí hacíamos nuestra casa ahí la teníamos en esa esquina nuestra casa Es imprescindible reconocer la planta del maguey como parte fundamental del crecimiento y desarrollo de esta comunidad aunque la verdadera ventaja de estos avances radican en su gente y su forma de vida adaptada al crecimiento histórico de la misma comunidad Cuando se dio la posesión de las tierras a los pobladores de dicha comunidad que empezaron a dar la posesión a los ejidatarios de elegida por eso está la Santísima Virgen aquí bueno, a cada uno le dieron sus autoritarios que es lo que tenemos Esto a consecuencia del movimiento revolucionario dado en aquella época Uno de los puntos de realce y con mayor importancia en la comunidad es su bella hacienda de Santa Teresa de Iztafiayuca que ocupa el lugar como una de las principales haciendas pulqueras de la región Aquí en la hacienda se llegaban las 6 de la tarde y llórale como ahorita vámonos a la hacienda ya nos íbamos de 3 en 2 en 4 gentes iban a la hacienda y nosotros pues éste traíamos el aguamiel el cerro En la calle de todos los ejidatarios de aquí ardía mucho maguey se rastaba y se llevaba el aguamiel hasta la yuca para el pulque y de esta ria yuca mandaban el pulque para México lo iban a embarcar a Nanacame Había un barril que era de 3 cubos que cada cubo se dividía en 25 litros y le cabía 3 cubos al barril aquel se acababan ese barril y todavía pedían más mucho pulque que tomaban ya el tinacal a veces se cerraba como a las 8 de la noche las 7 de la noche casi por lo regular a las 8 de la noche ya iban cerrando el tinacal harta gente que venía ya borrachita de allí está el camino no lo han visto el camino de la hacienda para acá está cerquita Aunque su población se formó de la mezcla de diferentes pueblos de aquel entonces tales como Tlaxo Zacatlán de las Manzanas del estado de Hidalgo San Martín de Exmelucan entre otros Nosotros anduvimos a patita pelada con camisita y el calzón bien amarrado acá La gastronomía la diversidad cultural y las leyendas es lo que enriquece a Francisco I. Madero conocer la historia de los 71 ejidateros fundadores salidos de la época de la revolución los relatos de Don Palacos y las tradiciones que asocian a esta comunidad es lo que le da su identidad es por ello que te invitamos a que visites y recorras las calles de esta emblemática pero muy significativa localidad y descubre un poco de su historia y su gente y su originalidad esto es Francisco I. Madero Chau. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.